Música Yo quiero vivir en una ciudad donde pueda caminar libremente Hacer deporte, donde pueda ir a cines Música Que tenga emprendimientos para personas con discapacidad, mujeres, cabeza de familia Música Yo quiero vivir en una ciudad donde pueda ser una mujer trans, libre, tranquila Donde la gente se entienda Que seamos simplemente mujeres Sin barreras, con diseños súper, súper universales Me gustaría vivir en una Medellín más incluyente Música Música Cualquier persona suma a una ciudad Y ese es el valor más grande La diversidad Precisamente las diferencias las que nos enriquecen, las que nos hacen grandes Ya unidos estamos Es respetar como la diferencia del otro La diversidad es una oportunidad Independiente de la etiqueta que tengas Tenemos que seguir pensando hacia los derechos humanos de las personas Con o sin discapacidad Música 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 Música